Número uno, comandada por mi subcomisionada Marta María Bucruz y también la supervisión del señor jefe regional, mi comisionado Obando, realizando siempre operaciones policiales con éxito. El día sábado se le dio detención a una ciudadana, a esto en el sector del municipio del Porvenir, una ciudadana de 42 años de edad con el alias La Gorda, a esta por suponerla responsable del delito de tráfico ilícito de droga en su modalidad de comercio. Al momento de su detención, a ella se le comisaron 97 envoltorios transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y 95 envoltorios transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. También dinero en efectivo producto de la venta de estos estupefacientes, estas acciones policiales realizadas por Dipanco mediante allanamiento de morada con orden judicial, de igual manera detenciones por lo que es el delito de maltrato familiar, violencia doméstica, tráfico ilícito de droga, porte ilegal de arma de fuego, lesiones y también por el delito de amenaza. Estas acciones siempre por lo que es el Sistema Nacional de Emergencias 911, incumplimiento a denuncias, donde personas reportan este tipo de situaciones que están pasando en sus barrios y colonias. También mencionar que, gracias a Dios, durante el fin de semana sin incidencia que lamentar y esto es gracias al largo trabajo que están realizando nuestros funcionarios policiales que la población nos puede ver en diferentes puntos estratégicos. ¿Hubo decomiso de licencias por bebidas alcohólicas? Sí, también bastante decomiso de licencias por falta y de igual manera por personas que andan bajo las ingestas de bebidas alcohólicas. Lo que es la Dirección Nacional de Veabilidad y Transporte está trabajando esto con el objetivo de concientizar también a la población de que anda cometiendo estas faltas de tránsito para que no las vuelvan a cometer. De igual manera, ahorita hay bastante material para emisión de licencias de conducir. Ya estamos trabajando con lo que son las personas que solicitaron su permiso de conducir en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2023. Como lo hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, este año esperamos salir con la mora de emisión de licencias de conducir. El subinspector César Aguilar. Con ustedes compañeros, hasta estudios principales de Noticiero CBA.